Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas te contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Los hiernagas curiosos que verán que eres mi consuelo Honestamente, yo quería juzgar, pero no me atrevo es demasiado, es una profesión como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida, todo, todo se olvida Estamos en un momento comandante, gozando de un momento de amistad, que vamos a hablar un poquito de la noche de tango, que ya desgraciadamente se va perdiendo pero hay que mantenerlo nosotros los que tenemos un poquito más de edad podemos recordar si estas cosas ¿Qué ejemplo usted que quiere saber? respecto a qué orquesta o a qué época Habla como si estuvieras recordando, sin preguntas Bueno, recordando puedo decir que en mi época yo me inicié en la mironga, digamos así en forma media rabalera, a los 17 años y conocí todos los cafés del bajo como la marina, el royal, todas esas 17 años en la noche anduve 40 años cuando de noche se salía todas las noches y al otro día se iba a trabajar como podía pero se iba a trabajar esa era nuestra juventud y nuestra época que había muchísimos lugares bailables muchísimas orquestas la mejor, Darienzo, Puliese, Dizarli, Fresedo lo mejor que había y después sábado y domingo uno compraba el diario lo abría en dos páginas y no podía creer lo que veía porque se veían 7, 8, 10 orquestas una mejor que la otra no sabían cuál elegir Huracán, Platense, River, Atlanta, Dizarli Dizarli con Oscar Alemán que Dizarli estuvo contratado muchos años en Atlanta muchísimos años con Oscar Alemán que fue una cosa fuera de serie esa fue una época que realmente el muchacho, digamos, o el joven porque no sabemos que ahora éramos todos jóvenes tenía que saber bailar de verdad no era grupo entonces nosotros íbamos a la academia a los pasos, a la Pedro se pagaba 10 centavos la ficha y ahí las mujeres cancheras de la milonga nos iniciaban en los pasos entonces ahí bailamos 7, 8 tanguitos pagábamos 10 centavos la ficha como lo repito y de ahí nos largábamos a la milonga y en esa época el que no sabía bailar no bailaba porque las mujeres de aquella época las muchachas de aquella época eran todas fabriqueras no quiero ofender con esto de fabriquera a nadie pero eran todas laburantes y eran muy amantes del tango y sabían bailar de verdad si usted no sabía bailar no bailaba entonces más de cuatro caras lindas bien peinados que se la daban de liso iban a la milonga y planchaban como locos porque había que saber bailar de verdad inclusive con Di Sali se bailaba de un ritmo que era el tango orillero y con Juan D'Arienzo se bailaba el tango atorrante que le dábamos nosotros que era el tango de verdad con corte y cuando tocaba como cierre era como un parcita que fue lo máximo que hizo Juan D'Arienzo que no lo podía igualar nadie ahí salían los milongas de verdad a bailar las mujeres con taco alto con tirita a los costados palda corta sabían bailar de verdad si usted no sabía bailar mejor y hace un cuarto de giro caminando hacia atrás también con el peso del cuerpo en el medio de sus piernas Arraban amargo metido en mi vida como la condena de una maldición sus sombras torturan mis horas y sueños con noches encierra en mi corazón con ella a mi lado no vi tu tristeza tu barro y miseria ella era mi luz y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus caldes igual que a una cruz rinconcito arrabalero con el sol no me cero me topo a triunfiero todo todo se ilumina cuando ella vuelve a verte mi princesa madre selva de tan en flor Luis vamos a terminar la nota hoy con el que brindó la posibilidad de hacerla con Luis el gran filetero bueno mira yo vengo de galpones grises de una época de un buenos aires distinto él explicaba como era la bohemia de buenos aires buenos aires tenía un clima completamente distinto era florido porque todos esos carros que circulaban por la ciudad tenían una pintura muy singular era la pintura que actualmente se le dice arte popular porteño la imagen de carlitos gardel surge después del año 35 de aquel accidente de medellín gardel el morocho simpático de la sonrisa grandota aquel que nosotros plasmamos en ese en esos carros en esa ciudad más tarde yo ya mayor no digo mayorcito sino ya cuando tuve la libreta de enrolamiento me largué a la calle corriente porque tenía que trabajar para los espectáculos públicos y yo siempre digo que hay dos calles corrientes que me fascinaron me crié en esa calle esta calle la flaca que le decía cátulo comienza en callao y termina en el obelisco y empieza la otra la de corrientes y esmeralda la del nacional del maipo la que venía de este lado tenía el nacional el tango bar picadillo y bueno y una serie de confiterías bailables que bien lo describías vos Horacio era una belleza era muy importante transitar la noche de buenos aires las familias se reunían en las confiterías los cafés los bailes que importancia que era de los bailes necesitábamos el traje la pinta como decías vos y bueno era una época fantástica la pinta la pinta la pinta la pinta la pinta la pinta